No, para nada, para nada. Si gano el Tour, pues bueno, pues bien, pero no, no, ni muchísimo menos lo cambiaría por toda mi encarga deportivo, ni loco. Bueno, hay que analizar el Tour y aprovechar todas las oportunidades. Evidentemente tiene un equipo muy potente, ya no solo es la fortaleza que él tiene, pero bueno, vamos a prepararnos a tope y veremos qué podemos hacer. Bueno, evidentemente que casi todos los fines de semana tenemos banal noticias, tristes noticias de atropellos. Yo creo que lo más importante es estar concienciado por las dos partes, tanto por los ciclistas como por los conductores. Por los ciclistas ser conscientes de que hay coches en la carretera y que tenemos que intentar ir por la derecha, ir por nuestro sitio, teniendo en cuenta que siempre puede haber coches. Y luego por otro lado, sin duda, la concienciación y que los conductores sepan el riesgo que tenemos y el peligro que generan cuando nos pasan muy cerca del manillar, por el viento e incluso porque nos pueden dar. Evidentemente luego hay factores que influyen en todo el tráfico como son el alcohol y las drogas, cosas que por desgracia cada vez son más habituales, especialmente las segundas. Pero bueno, yo creo que tiene que ser una concienciación mutua y bueno, soy optimista y espero que la gente sea consciente del peligro que genera el pasarnos tan cerca.